¿Qué es lo que se llama Juan José? Y uno de los problemas que tenemos es el problema migratorio. Yo particularmente siempre he pensado en un mundo sin fronteras. Alguien escribió que las fronteras son las cicatrices de los pueblos, pero realmente tú choca porque entonces tú le abres la puerta a todo el mundo pero nadie te la abre a ti. Entonces yo choca con lo que yo quiero. Es decir, nosotros sabemos que el pueblo haitiano no sabe nadar y que el único lugar que tiene para ir a trabajar y a vivir es aquí. Pero pruebe y viaje a Haití para que vea si hay reciprocidad. Y hay autoridad, ¿eh? Eso de que hay autoridad para lo que ellos quieran. Entonces, esa imagen que dice el amigo Manuel que no le gusta que se ponga aquí, yo le digo que poner la imagen no es lo malo. Lo malo es haber hecho lo que tiene la imagen. Ponla, ponla, míralo ahí tú. Eso es cuando se catan dos que producen un ruido con unas latas. En Haití tienen otra forma de celebrar eso. Veámoslo, veámoslo adelante. Pero eso irrita, con seguro que irrita porque así no es que se hacen las cosas. Así no es que se hacen las cosas. Ay, pero qué cosa más desagradable. Ese es Haití. Eso es Haití. ¿Verdad? Y yo le digo a mis amigos Pedro Ureña y el grupo que andaba que ellos son como médicos sin frontera. ¿Verdad? Ellos son médicos sin frontera. Muchos dicen que qué buscaba el doctor Ureña. Señores, eso son cosas que uno hace en la vida. Recorrer su país es bueno y lo que ellos hicieron es bueno y no había derecho a eso. Ahora, yo digo lo mejor que ocurrió fue lo que ocurrió. Lo mejor ocurrido fue lo que ocurrió. Porque cualquier otra cosa que no fuera eso iba a terminar en una tragedia. Lo mejor. Y eso de que la broma que tenemos de que el gobierno haitiano y las autoridades fronterizas deberían de enterarse de que los delincuentes haitianos se corten las uñas para que no aruñen a los, porque el secretario dice, ni un arañazo tuvieron los médicos. Esto no es así. Miren, el problema es que cuando lo bueno es mal visto y lo malo es bien visto, comienzan las cosas a andar mal. Cuando el aborto es, como dice la serie, la vino la encargada de qué organismo a decir que el 8% de las muertes se deben, de las muertes de mujeres se deben a abortos por no permitir un aborto regular. Que no, que no es así. No es así. Y el que es médico y ha ejercido aquí en la capital y en las clínicas de la parte alta saben que a un médico le es muy difícil, muy difícil, ser sometido, a menos que la familia de la que llevó a hacer el aborto no quiera ganarse unos cuartos, porque hay formas de limpiar un útero sin hacer acusaciones al médico. Decir y provocar el aborto antes de llegar a la clínica. Siéntate en una escalera y bájala de nalgas y ya el problema está resuelto. Cuando llegue, terminar de limpiar el útero. Entonces, esas cosas, esas cosas son elementos que, esos que lo promueven. Mira, por ejemplo, aquí estuvimos midiendo la marcha verde muchísimo. ¿Qué cuánto hay? ¿Qué cuánto son? Sin embargo, la iglesia sin pasaje, sin el Consejo de Hombre de Empresas, sin la asociación de industria, sin el embajador. Mira, esa es la marcha, pero esa no es la verde, no. Esa es una marcha que ningún medio ha destacado lo suficiente. Entonces, yo le digo a esas personas que quieren hacer poli, esas mujeres que tengan bien con quien suba, que esos sectores retardatarios y retardatrices, como dijo un secretario de la Fuerza Armada aquí, esos votan, esos votan y son más que lo verde. Ah, pero que eso no entienden. Bueno, entonces que vayan a la marcha y les expliquen cuál es el camino correcto. Estos están equivocados, son retardados. Señores, eso es lo que vota. Y eso no van con dieta. Y fue en Santiago, fue aquí, fue en Puerto Plata, fue en cuatro provincias. Ahora, sigan ahí que van bien, sigan ahí que van bien. Bien, el asunto es que hay un lenguaje, los derechos humanos. Dice uno, ah, que la policía tiene derechos humanos. Los derechos humanos son esa organización contra los abusos de los gobiernos, no de las autoridades. Está creado para evitar los abusos del poder. Pero, a veces usted tiene que protegerse. Es justo que usted vaya por la calle y venga un pobre muchachito que la sociedad lo rechazó y te dé una puñalada para quitarte un celular. Eso es justo. No, pero tú tienes que entenderlo, que eso es justo. Ahora resulta que aparecen un grupo de personas que se van a volver a equivocar creando una fuerza que hasta se han uniformado. En Estados Unidos, cuando no se podía andar en Subway, se crearon Los Ángeles, un grupo de jóvenes que cuidaban los Subway y tuvieron que prohibirles actuar porque hay un principio de autoridad que usted no le puede quitar a las autoridades. Si la autoridad es mala, cambia la autoridad, pero no se convierte en autoridad. Ahora yo me pregunto, ¿me voy a dejar matar? ¿No tengo derecho a organizarme en el barrio? Ahora, eso de uniformarse para ojo por ojo, yo no sé. José Israel, que tiene quizás un criterio diferente. Yo no sé si... Yo creo que la policía tiene su función y tú no te vas a convertir en policía con todo de uniforme. El problema de esa organización deriva del ciclo histórico que hemos vivido. Eso ha pasado en todas partes del mundo, después de una dictadura, de un elemento despótico que caracteriza... Pero todos los paramilitares también de Colombia y de Brasil. Esa es la misma expresión. La banda, la qué, la banda colorada. Bueno, la banda colorada fue un espasmo alimentado por Balaguer, que él mismo lo recogió después. Eso fue un... Pero esto tiene una fuerza de ciclo histórico. La caricatura del trujillismo. Eso es todo. El trujillismo fue una realidad histórica, social, económica, política... De todos los aspectos. Es una especie de palero. No, no, no. Es una... Es un sentido de volver a un pasado que se añora. Que se ha cultivado sobre la base de todas las deficiencias que ha tenido el sistema democrático. Porque la verdad es que se le ofreció... Por una carencia, ¿verdad? Claro. Todos los partidos se han vuelto un tollo y ladrones y sinvergüenza. Y una democratización del robo, lo que ha habido aquí. De Trujillo, que era el único ladrón, ni siquiera su familia robaba. Era él, el único que podía coger. Y tenía su fuente de recursos muy bien organizado. El 10% de todos los suelos del país iba al partido dominicano, del cual era dueño. Y de ahí sacaba dinero cuando le daba la gana. Pero le tocaban y para eso iban. Si un funcionario, por alto que fuera, por la humillación de Hacermo Paulino Álvarez fue por... Por una comisión que le pidió a los que construyeron el Hospital Angelita. Que ellos mismos fueron al tribunal a decirlo. Ahí estaba caro. De manera que, caro y trueba eran los constructores. Y fueron y le dieron una comisión a Hacermo Paulino. Y un buen día, cuando cayó en desgracia política, le sacaron el expediente. Eso era mortal. De manera que hoy vivimos una democratización de la vagabundería, más que del bienestar. Y una distancia social en que la clase media le tiene miedo a los pobres. José, pero es que ya esa democratización no dice, bueno, esto es malo, pero se está haciendo. No, es que se está viendo lo malo como bueno. Mira el caso ese del Comité Olímpico con las boleterías. Decíamos cuando tú venías, que hay gente que entiende que el mercado negro de las entradas de espectáculo es normal. Porque yo fui a la ópera de Nueva York y en la puerta había una persona que me estaba vendiendo una boleta 10 veces más de lo que valía. Y que eso es mercado negro. Y eso es bien visto. El de Osir y Guzmán dieron unos números que se ven normados porque eso lo hacen todos los delegados de los Comités Olímpicos para conseguir la acera. Cuando tú ves que lo bueno es mal visto. El lenguaje, José, aquí está la zeta. Yo soy más amigo de Alvarito que de Andrés L. Mateo. Bueno, primero tengo relaciones de hace muchos años con Alvarito. Pero teniendo Alvarito la cultura que tiene y conociendo la forma correcta de expresarse. Popularizó ese lenguaje en la zeta. Sin embargo, en la tarde está uno que se expresa correctamente. Sin embargo, el que tiene más audiencia es el de la mañana. Porque se está institucional en cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que estemos transitando ese camino? Y uno dice, ¿cómo Pepito? Yo me sé más mala palabra que tú. Entonces ese es el que tiene éxito. Y ya veo que la Real Academia no dilata en legalizar el lenguaje de las redes. Todo con K. Todo sin acento. Todo en minúscula. Y tú dices, bueno, pero eso va a ser así. Ojalá, ojalá que sea, porque así nadie tiene falta de ortografía. Y se entiende. ¿Verdad? ¿Tú me entiendes? Pero yo no sé, yo he perdido la percepción, José. Hay un comentario que no es de los guachimanes comunes, son guachimanes de la patria. Bueno, pero es que esa reserva, llamada reserva de la Fuerza Armada, que está jubilada todo, pero una jubilación que se desprecia. Esos no son jubilados, son muchachitos jóvenes. Hay de todo ahí, hay de todo ahí. Y hay cabezas de guardia. Ah, ya. Hay de todo ahí. Hay de todo ahí. Pero oscrimiró algún. Uniendo a Trujillo, o sea, campaña, aquí se sentó. Pero no fue a la Hacienda María antes de ayer. ¿No es posible? Pero fue el Ramfi que mató a esa gente. Sí, pero él no va a ir a exponerse a gente. Para decir, yo no soy cómplice de eso. No, gente con un justo dolor que puede reaccionar mal. Un justo dolor. Pero claro que sí. Lo que fueron ahí a poner su rosa. Sí, claro, porque la familia, la familia agraviada. Ahí hay gente que le mataron todos varones de una generación. El caso de los de la masa. Y el caso de los propios, los hijos de estos días. Y de Juan Tomadilla, los estirparon. Lo lamentable de esto es que ayer vino una señora. Tú no viste a la casa, pero tú no viste a la casa de momento día. Frente a Pec. Él vivía frente a Mama Julia. Sí. Esa casa, a más que ha ocupado. Sigue vacía. Ahí hay hasta un puerto de carro. No lo toca a nadie. O sea, eso fue un golpe muy profundo que le dio gran fianza a la gente. Además, carayesco, porque en definitiva yo estaba muerto y el país había cambiado. Sí, pero tú tienes razón en algo. Yo, por ejemplo, fuera del aire, de dicho, no es que vaya a ese acto porque sería una ofrenda. Y no se puede pedir perdón, José. Es decir, yo no represento lo que él representaba. Y yo pido perdón por lo que, para los que creen que nosotros tenemos en la genética culpa. Pero no lo dice. Mira, en política se hace lo que conviene. A tú dijo el prócer Euclide. Sí, pero es así. ¿Qué hace? Él tiene asesores. No me gusta hablar a las espaldas del entrevistado, pero él tiene asesores. Que le dicen que así que... Esos brasileños, ellos ya han trabajado aquí exitosamente. Sí. Que se lo... A quienes están bajo préstamo. Sí. Se decía que ayer vino una señora, familiar del doctor Balaguer. Dice, yo monto en guagua y carro, y me he encontrado que aquí va a haber un cambio de presidente. ¿Y quién es? Ramfis. Esa percepción, ese asunto de que se está perdiendo el respeto, el surgimiento de este tipo de movimiento, de nacionalismo. ¿Esto puede llevar? Ojalá que no. Pero se han dado casos de en Estados Unidos nadie daba como triunfante a Trump. Exactamente. En Estados Unidos nadie daba como triunfante a Trump, simplemente con un algoritmo político. Y el de Brasil. Se determinó dónde se podía ganar, cómo se podía ganar y mecánicamente se hizo y ganó. Señores, cuando yo tengo desvelamiento, me pongo a hacer lista de las cosas que voy a hacer al otro día. Y la mayoría de esas, las cosas no las puedo hacer. Así me pasa con los temas a tratarle a José, que tenemos 10 temas y nada más tratamos uno o dos. Hay un tema de salinidad, pero hoy aparece en el periódico, luego que me cambia la agenda. La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, con sus límites imprecisos entre la historia y la ficción, ha despertado en muchos de sus lectores el interés de precisar cuáles hechos y personajes de la novela coinciden con la verdad y cuáles son frutos de la imaginación de él. Yo me sorprendí porque yo siempre pensé que Bernardo y José Israel fueron los anfitriones de un premio Nobel de literatura latinoamericano que visitó el país y escribió una novela, a la fiesta del chivo, y que no es verdad, no es verdad que el contenido de ese libro pudo haberlo escrito un hombre que no vivió la época, porque hay cositas ahí que tiene asesoría. Yo inclusive sé que un empresario, que por cierto está en todos los consejos directivos del mundo, ya no de Santiago, sino del mundo, lo voló en un helicóptero y lo llevó a la frontera a ver. Pero tú no puedes ver un problema fronterizo desde un helicóptero. Entonces, las tres grandes desviaciones son, no se conoce con certeza sobre el caso de un alto funcionario del gobierno de Trujillo que haya aceptado entregar su hija al dictador para salir de su desgracia política y menos días antes de su ajusticiamiento. Por el contrario, sí se sabe que algunos campesinos, militares y entes humildes que ofrecieron a sus hijas o aceptaron que se las llevaran al dictador, Uranja es, pues, una ficción. En este caso se le achaca a Trujillo y a sus funcionarios una maldad que no cometió. Bueno, el que escribe eso, que no sé quién es. Bernardo Vega. Bueno, entonces, esa no es la Urania que describe Vargas Llores. Urania es una muchacha que el papá, en la ficción, que el papá le ofrece a Trujillo en plena era de Trujillo, no el día antes de morir. Que se va al extranjero, se hace profesional, se hace técnica y retorna después de la muerte de Trujillo. Ese es el personaje. El punto 2. El hermano de Luis Agil, la novia de Amado García, fue Héctor René Gil Ramírez, quien trató de asilarse en la Embajada de Nicaragua en julio del 60, asesinado en ese intento. Consecuentemente, no pudo haberlo matado sin saberlo el héroe García Guerrero, quien sí admitió, y eso está documentado en por lo menos dos libros, que en 1959 fue obligado a participar en los fusilamientos de los expedicionarios del 14 de junio, jurando en este momento que su próxima bala estaría dirigida hacia el propio dictador. Vox, en su libro Crisis de la Democracia, explica cómo una fuente irrefutable le informó que estando en el complot, García Guerrero fue llamado a la 40 por el CIM y allí se le ordenó matar a un prisionero. No titubeó en hacerlo, pues pensaba que se sospechaba de él y lo ponían a prueba. Pero eso es una mentira. Ese es el juego de la literatura. Bien. Tú ves las situaciones, pero definen hechos. Y la otra mentira, Lorenzo Berri, Wimpies, no era el hombre de la CIA en 1970. Lo eran Henry Devon, Robert Howe, alias Hubert Dicker, Didier y Charles Cucson. El tal Jack Bennett nunca existió. Esa es la novela. Es una precisión innecesaria. Lo cierto es que Lorenzo Berri le entregó granadas de mano a Freddy Hujo, el médico, a través de Tomás Cortiña, criado. Retirado, no había sido jefe de la Marina, retirado, casado con una hija trellureña. José, hay una foto. Entonces, y esa granada de mano tuvieron en mi mano. Eso a mí no me lo contó nadie. José, José, hay una fotografía en el supermercado de Roberto Patoriza y... Ellos tomaban café ahí de tarde. Yo iba a quitar la fotografía de ellos frente a una nevera de Wimpies. ¿Y por qué Wimpies espantó la mula de aquí no volvió más nunca? Se murió el mes pasado. El espantó la mula no volvió jamás, no volvió jamás. Corría peligro. ¿Y por qué no le hicieron un homenaje? Porque él fue que dio las armas. Esa es la situación delicada de la participación en hechos históricos tan dramáticos como es. El caso de Galí, de Galí, a Galí lo atacan no porque fue víctima de Trujillo, sino porque trabajó con el FBI, que no existía la CIA. No, no. Galí es un héroe del mundo vasco y un héroe dominicano, independientemente de que hayas trabajado con el FBI. O que esa no era la política del FBI. La política del FBI era otra cosa. Él hacía eso amparado en su protección que le daba el FBI, que no fue suficiente. Con los Trujillo los raptan en Nueva York. Él no tenía la protección del FBI cuando los raptaron. Ni mucho menos la complicidad del FBI. A los americanos dejen que las cosas ocurran también para salir de él. Porque él había denunciado que estaba amenazado. Galí había denunciado el peligro que corría. Sí, sí, él lo había denunciado, pero no le hicieron caso y se perdió. Pero ahora él desató una serie de acontecimientos con su muerte que culminan con la muerte de Trujillo. O sea, la literatura se permite licencias y los que podemos disfrutar de sus beneficios. Entendemos mejor la historia por la literatura que por el texto riguroso. Leer a los grandes novelistas franceses de la época te permite construir el mundo de la revolución francesa. Más fácil que fajarte con los diez tomos de Tiers sobre historia del consulado y del imperio. Bien. Hay un punto que yo le tenía a José, pero lo vamos a dejar para la... para la parte electoral. Porque Lilian y yo tuvimos una conversación con unos partidos pequeños. ¿Pequeños qué se llaman? Emergentes. Aliados. Y hay una situación muy especial. Porque se anunció recientemente que la durabilidad portuaria, que es una de las oficinas que le entregó Danilo Medina a Miguelito Vargas, el Seguro Social, IDECOP, la Cancillería, la mujer, pues aparecen con 141 secretarias para 15 puertos, 18 recepcionistas, 40 médicos, 35 periodistas, 16 enfermeras, 25 abogados y 4 dentistas. Eso lo vamos a hablar ahorita porque tiene que ver con lo que nos informaron ayer. José, el juicio de San Francisco de Macorís, que tú a veces has mencionado aquí, que el doble crimen no se juzgó, ¿cuál es tu visión del problema del aborto ese? Bueno, eso es un asesinato. Que son dos muertes, ¿verdad? Son dos muertes. O sea, el asesinato se especifica, como he aprendido recientemente, porque me han ilustrado sobre el tema, cuando se concibe el asesinato antes de producirse, cuando se maquina el asesinato. Bueno, si hubo una maquinación para asesinar, fue al niño. Ella se muere en el retoso, en los trámites de matar al niño, se muere la señora, la muchacha. Entonces, eso es homicidio. Culposo o no culposo, ya tiene su matice. Y naturalmente baja la pena. Igualmente que la participación de la madre, no la incitación, porque ella decía, resuelve eso. Resuelve eso. ¿Qué es resolver eso? Mata al muchacho. Pero es interpretativo. No hay una orden específica. Ese muchacho hay que matarlo. Es otra cosa. Entonces, ¿dónde está el crimen? Es en lo que dijo esa manifestación del domingo pasado. En la muerte del niño, que sí fue un asesinato. Y junto con ese asesinato, ha salido una nota en la prensa. Condenan a 30 años haitianos porque mató a una hija de dos meses. Así, la muchachita que tenía dos meses ya vivas. La otra tenía, la otra vez le faltaban dos. Tenía siete ya, era un ser. No se discute que a los siete meses se puede vivir. Le tocaba a sus 30 años. Se le pusieron 30 años. Pero a esta también le tocaba en 30. Pero claro que sí. Por la muerte de las niñas. Los otros. Como no hay pena acumulada. No, no. Pudo haber sido 60. No, no, no. Aquí no hay cúmulo. La pena no se suman. Hay una. Además de un disparate suma pena. Hay gente que le va a 900 años. Nadie. Solo Matusalén vivió 900 años. No sé de cuántos días. Sí, 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 sí. A los años tenían 30 años. Hay algo. Hay algo que. Hay una cadena perpetua. Nos llama un amigo y nos dice que cuándo es que vamos a aprender. Que cuando los Estados Unidos de América, que parece que tiene como, no una constitución, como un librito, como eso que sacan los árbitros en los juegos, las reglas de juego. Dice, espérate, entonces saque el reglamento. Y es que cuando te utilizan, tu futuro es incierto. Porque la historia nos dice que ellos salen, refiriéndose a Galinde, refiriéndose a Wimpy, refiriéndose a Bin Laden, refiriéndose a Noriega, refiriéndose a Trujillo. Es casi una regla que después que te utilizan salen de ti y no lo aprendemos eso. La historia está llena de eso. Ah, sí, sí. El que se mete en ese mundo termina con los pies amarrados. Hay otras cosas que yo realmente no estoy muy claro. Y es cuando las dos partes, es decir, Estados Unidos y su enemigo, hacen un pacto no firmado. Tú me vas a decir a mí, a mí, que viví plenamente esos 57, 60 años, de que Fidel Castro y los Estados Unidos no tenían un entendido de, lo tuyo es hasta ahí, lo mío es hasta aquí y te voy a dejar tranquilo. Yo estoy convencido de que hay un acuerdo, hubo un acuerdo, pero no firmado, ni hablado, ni nos juntamos, ni nada de eso. No, a partir de los cohetes, a partir de los cohetes rusos en Cuba, que se publicaron en la revista Life cuando eran transportados, porque eso existe. La revista Life, una revista sumamente gráfica, publicó antes de la crisis los cohetes a bordo de barcos que se podían retratar desde aviones. ¿Y quién suministró esa fotografía? ¿Por quién tomó esa fotografía? El mismo gobierno. Los servicios americanos. Pero además hubo un toma de iraca. Los norteamericanos sacaron los cohetes de Turquía y los cubanos tuvieron que tragarse la porquería que les sacaran los cohetes de allá. Y eso molestó mucho a Fidel. Hay una famosa primera plana del periódico Hoy, que era el periódico del partido entonces, que decía, ni quita, mariquita, lo que se da, no se quita. A ocho columnas. O sea, eso es un hecho verdadero. Ahora, a partir de ahí, los americanos dejaron a Fidel Quieto para siempre. Sí, pero yo creo que es un tema para después. Mira, José. La salud en Cuba se puso de... Llegó un punto en que ellos, para proteger la salud de sus líderes, sobre todo, crearon una unidad de salud de primerísima calidad. Y yo, entonces, el excedente lo vendían para afuera, ¿verdad? Era el turismo de salud. Pero, pero, hay hechos, por ejemplo, Chávez, el Che, Camaño. A mí me da la impresión, me da la impresión, que si no lo estimuló, yo creo que ni se lo prohibió y lo facilitó salir de esa gente. De una forma u otra. Yo siempre he tenido la idea... Está bien, el Che era cabeza dura, pero no es verdad que sin su vida... Mira, Che, ¿para dónde tú vas? Para Bolivia. ¿Y a qué? ¿Y a qué? Camaño, ¿a qué tú vas? Te están esperando. Sí, sí, me están esperando. Y tú, deja lo que se vaya, deja lo que los dos se vayan. Y salimos de eso. Eso es lo que yo quiero, pero no tengo pruebas. Donde tú puedas encontrar más elementos sobre eso que dices, o insinúan, es en el hecho de Haití. ¿Por qué la Revolución Cubana nunca desembarcó en Haití? Que era más cerca que nada. Porque había un modo vivendi con Duvalier. Yo no te ataco si tú no me atacas. Con Balaguer se establecía ese modo vivendi. Y es lógico en cualquier estado. Cuando Balaguer le cerró la base de punta presidente, que tenía Gutiérrez Menoyo. Y eso con Gutiérrez Menoyo peleando en Cuba. Que le costó una prisión larguísima. Lo dejaron en banda. Entonces, Miguel entendió que Balaguer no quería meterse en problemas con él. Y terminó llegando aquí, viendo a Balaguer acotado, desbaratado. Y Balaguer, desde el día yo siempre, calzado sus botas ideológicas. Un hombre que es el único revolver que tuvo en la vida, lo vendió. Ha pasado un rato. Y Fidel le contestaste. Qué pena que Peña me trató, que usted me trató mejor que Peña. Exacto.